Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 El día de hoy les traigo noticias muy interesantes de nuestras fuerzas armadas En especial de nuestra fuerza aérea peruana Ya es bien sabido que varios medios, en especial uno que se anda criticando a nuestra fuerza aérea peruana La semana pasada hizo una publicación criticando la compra de los 24 aviones que se está solicitando Y comparando un monto de 3.500 millones como absurdo Y comparándolo con aviones del vecino argentino que también adquirió una misma cantidad Aunque con una antigüedad de más de 40 años Ante este absurdo análisis de este pobre medio Que al parecer está siendo influenciado por agentes externos La FAB ha desestimado la compra de aviones usados como opción de compra Como otros países lo realizan Pues ya tenemos experiencia En este caso fue la adquisición de 36 aeronaves de guerra de segundo uso Que se adquirieron debido a la situación en el conflicto del Cenepa Que fueron los Sukhoi-25 y los MiG-29 adquiridos a Bielorrusia En ese entonces el gobierno de Alberto Fujimori resultó completamente inapropiado Porque las unidades no cumplieron con las expectativas de la Fuerza Aérea Peruana Por eso su prioridad ahora son los aviones nuevos mediante negociaciones de gobierno a gobierno Sin intermediarios Y de acuerdo con el registro de adquisiciones de aeronaves de guerra Desde los años 50 del siglo pasado La mayor parte de nuestras adquisiciones fueron salidas de fábrica Ejemplo tenemos los Mirage 2000P Que ya han cumplido 4 décadas de servicio En cambio los adquiridos en el gobierno del presidente Fujimori Los 1029 y Sukhoi-25 de fabricación soviética Pero comprados de segunda mano a Bielorrusia entre el 96 y 97 Difícilmente llegaron a completar los 25 años En consecuencia la FAP Basándose en la experiencia reciente No hay opción de dotarse de unidades de segundo uso Ténganlo claro Es una lección aprendida por la institución castrense Y además las tratativas deben de ser Y deben de efectuarse de gobierno a gobierno Lo que representa una garantía de confiabilidad Y transparencia Y para arrancar las negociaciones para la adquisición de los 24 aeronaves de combate Que requiere la FAP Este debe entregar el expediente técnico sustentado Del requerimiento de la agencia de compras de las Fuerzas Armadas Serán los funcionarios de la agencia de compras de las Fuerzas Armadas Que harán el estudio del mercado Y negociarán con las autoridades de las naciones Que presenten las propuestas de casas de combate Además las fuentes consultadas que conocen el proceso En curso mencionado Que en las reuniones que se han efectuado Con representantes de Estados Unidos, Francia y Suecia Cuy empresa proveedora Son los modelos F-16, Block 70, Viper El Dasol Rafale, F-3R o F-4 Y el Zap Gripen, Serie E o F Respectivamente Los representantes de la FAP Pusieron énfasis en que hacían Una minuciosa evaluación técnica Para contar con un adecuado sistema de disuasión estratégica En la región Y bueno amigos Este sería el video de hoy Que les traigo Aclarando nuevamente Que la adquisición de aviones Será nuevo de fábricas Y no creer en medios mediocres Comparando y criticando La adquisición de estas naves Con aviones ya de 40 años Y de segundo uso Aduciendo además A corrupción de nuestro gobierno Y siendo peor aún A personas que no tienen la experiencia En temas de defensa Y geopolítica Y que se sabe muy bien Que están siendo dirigidos Por agentes externos Mediante Algunos medios de comunicación Y bueno amigos Este es el video que les traigo hoy Espero que les haya gustado No se olviden comentar Suscribirse Y compartir Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!